Tengo estos laudinos murcianos, mira para eso, hembra pura pura murciana legítima. Tengo esta hembra y tengo ese macho. Pareja de palomos laudinos murcianos. Tengo ese macho, tengo la hembra de murciano, laudino murciano, y tengo otra hembra más aquí. Mira, laudina murciana, negra también, hembra. Tengo un buen precio. Tengo un buen precio esta pareja. Mira, la paloma está a poner, tiene huevo en ella. Ahí es para poner ya. Laudina murciana, mira qué cosa más linda es. Mira qué belleza de palomos murcianos.